Hoy estamos en las clases de soluciones naturales y el profe ha cambiado. No está visto que normalmente queda esta clase del biólogo y naturópata y nos cuenta por diferentes cosas, desde la aromaterapia, la fitoterapia y da remedios naturales para dormir mejor, ¿verdad? Para los resfriados, para las digestiones, para muchas cositas. Y bueno, dijimos que en este mes íbamos a dedicar un día a las flores de bar. Son un mundo también. De hecho, una de las cosas que tengo es en mi manual de un curso de flores de bar, que da para un día entero y, como digo, sobre las flores se puede profundizar también y trabajar con ellas, porque hay 38. Y esto da, yo sé que hay cursos que hasta te tiras un año trabajando o probando cada una de ellas. Pero en esta clase de hoy, de una horita, y también para quien luego escuche la clase, pues ofrecemos esa información que a lo mejor puede ser útil, porque resulta que tengo ahí algo disponible a mi alcance, pero no lo utilizo o no sabía ni que existía. Doy yo la clase porque quizás tengo mucha más experiencia con las flores, ya que hoy día es mucho más habitual, cuando yo empecé no tanto, pero hoy día es mucho más normal que cualquier psicólogo o psicóloga te recomiende flores de bar, porque casi que es lo único, vamos a decir, que nosotros en consulta sí que podemos recomendar. Como psicólogos no podemos recetar ningún psicofármaco, sí podemos dar orientación de otros productos de fitoterapia, pero es verdad que todo eso nosotros no lo podemos recetar y además tiene, aunque son muchos remedios naturales, también tienen ciertas contraindicaciones o información a tener en cuenta. La aromaterapia es extraordinaria, pero una mujer embarazada necesita tener consideración con algunos aceites concretos. Las flores de bar no tienen ninguna contraindicación, entonces es lo único que a mí realmente me da la confianza, la tranquilidad, para saber que yo se lo puedo recomendar a cualquier persona y que nunca voy a meter la pata. Hasta un bebé recién nacido puede recibir flores de bar, bar, normalmente es algo que se ingiere, pero también te das un baño, te las aplicas en crema, te las pones en gasa, es decir, que sobre la piel también se hacen en vaporizadores, también se echa en agua y lo mezclas. Y hay muchas maneras de aplicarlas, aunque normalmente nosotros las tomamos ingeridas en gotas o diluidas en mezclas, de unos 30 mililitros es lo habitual y dura aproximadamente unas 3, 4 semanas. Así que eso es una cosa súper importante, no tiene contraindicaciones, te puedes tomar una cerveza, te puedes tomar Coca-Cola o puedes estar tomando otra medicación que las flores de bar no interfieren, ni te vas a sobremedicar, ni te vas a producir ninguna contraindicación ni interacción con nada que estés tomando. Bien, ¿por qué sucede esto? Pues porque realmente si analizamos qué tiene una flor de bar, pues lo que vemos es un líquido que en gran medida tiene alcohol. Bien, entonces como lo que tú tomas son gotas diluidas sobre un frasco de 30 mililitros y además luego lo que te tomas son gotitas de ese frasco, la cantidad es tan ínfima que hasta un bebé lo puede tomar, ¿vale? Entonces realmente es lo único que tú ves, gotitas de alcohol, porque es brandy que es lo que ayuda a mantener la, digamos, la flor. Yo suelo explicar cómo funcionan las flores con un móvil. Hoy día estamos muy acostumbrados. Tengo un móvil y resulta que mi móvil tiene un campo magnético que nosotros no lo vemos, pero que lo envuelve. Por eso tener los móviles cerca a nuestros produce también una interacción. Entonces es como si nos imaginamos que aquí tengo el móvil y tiene una bola alrededor que no se ve, pero que es la influencia de este móvil que está conectado y está emitiendo y recibiendo información, ¿bien? Así que es un sistema energético. Nosotros, las otras, las personas y cualquier ser vivo, también es un sistema energético, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la flor lo que tiene es un sistema energético con unas cualidades. Cuando tú te tomas una flor y esta entra en contacto contigo, lo que se produce es como una, digamos, asimilación o una integración de dos sistemas energéticos diferentes. Esto nos pasa cuando las personas nos rodeamos. Entras a una habitación y tú notas la onda que hay, porque ahí hay una serie de personas y producen entre todas como un huevo grande, vamos a decir, ¿no? Entonces, cuando tú estás con otra persona, tu sistema energético y el de esa otra persona se juntan y es como que se forma uno que es el resultado de los dos. Se forma siempre como un equilibrio. Un ejemplo muy habitual, los garbanzos que están duros o las lentejas o las habichuelas las echas en el agua. Después de un tiempo, digamos, toda la noche, en remojo, lo que se produce es que hay una interacción de esos dos medios distintos y entonces se produce ese equilibrio de manera que ahora la legumbre, la que sea, está más blandita porque ha asimilado el agua de dentro. Es más o menos lo que nos pasa a las personas cuando asimilamos la flor. Su propio sistema energético con unas cualidades interacciona con el nuestro y lo que produce es un resultado final que nos va cambiando. Esto es importante para que comprendamos que cuando tomamos flores de bat, lo importante no es la cantidad, sino la frecuencia. Si tú todos los días, tú tienes, imagínate, una onda muy positiva y tú todos los días te estás relacionando con una persona más negativa, para que nos entendamos un poquito, pues al estar todos los días es como si te vacías un poco. O se te pega, normalmente, cuando una persona es muy positiva está con otra muy negativa, ¿qué tiende a suceder? Que la que está en la baja sube un poquito, se anima, y la que está en lo alto baja porque es como que compensa, se equilibra. Entonces, claro, cuando estás todos los días, eso tiende a entrar en un equilibrio, ¿bien? Pues no es lo mismo que si un día al mes ves a esa persona a si la ves todos los días. Se produce esa compensación más paulatina. Ese es el efecto. Yo tiendo a poner ejemplos que nos resulten cercanos. Es así más o menos cómo funcionan las flores, como yo lo veo y como trato de transmitirlo. Por eso es importante que mucha gente dice ahí, hoy se me han olvidado las flores. Bueno, pues si son cuatro gotas cuatro veces al día, o dos gotas, pues ahora me las tomo todas del tirón. No tiene sentido. Gastas innecesariamente una cantidad que te podría servir para después. ¿Por qué? Porque lo puedes utilizar más adelante y porque lo importante, como digo, es tanto la frecuencia bienvenida. Siéntate, no te esperaba, pero es un placer. Pues nada, cógete una silla, toma asiento. ¿Bien? Hasta ahí comprendemos un poco. Tenemos las flores delante, ¿verdad? Tenemos los frascos. Yo tengo de dos casas, la casa Baj y la casa, esta como se llama, Milagra, que también los tengo. Hay diferentes casas, diferentes... Cogete lo que necesites, ya sabes, ahí... De momento respira y sitúate. Cuando vayamos a tomar nota, ¿bien? Entonces, bueno, a mí me da igual la casa que sea. Yo tengo de estas dos concretas, la hay de diferentes también y todas pueden ser estupendas y maravillosas, ¿vale? Hay 38 flores de Baj y todas ellas, pues, tienen una finalidad. ¿Bien? ¿Quién habló, descubrió y a quién le debemos y por qué se llaman flores de Baj? Pues, precisamente, por el doctor Eduard Baj, que es médico o fue médico, lo cual es importante. Probablemente, si no hubiera sido médico, no se conocerían tanto ni se utilizarían tanto. Pero, al ser un doctor, pues, pese a que estuvo ahí amenazado de que le expulsaran del colegio de médicos, porque la terapia floral no deja de ser algo bastante diferente a la medicina tradicional, sobre todo por una cosa importante, no es un modelo científico que se pueda repetir. ¿Por qué? Pues, porque, aunque una flor tiene una función, no tiene la misma aplicación en cada persona. De hecho, el doctor Eduard Baj las descubrió trabajando con las vacunas y él observaba cómo la misma vacuna sobre X personas con la misma sintomatología no respondían igual, ya que se debe a algo importante que el modelo científico no puede repetir, y es la variable de la persona. Cada persona es un mundo y, por lo tanto, responde de manera diferente a un tratamiento. Y eso es algo que, como digo, pues no se puede repetir de manera automática y comprobar siempre. ¿Por qué? Porque 10 personas con el mismo diagnóstico no van a tener la misma, digamos, pues, recuperación o el mismo desenlace ante la misma aplicación. Hay que tener en cuenta el estado mental y emocional de la persona. Su propia predisposición hacia una cosa u otra es lo que le ayudará y lo que en gran medida nos guste más o menos determinará si algo, pues, tiene más éxito o no. Bien, entonces, esto es muy importante. Por eso, y muy brevemente, si el doctor Eduard Bal levantara quizás la cabeza, no estaría de acuerdo, posiblemente, en las aplicaciones que se hacen hoy día de las flores de Baj tan genéricas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tres personas con la misma sintomatología, tú le das la flor que en teoría es para eso, pero a lo mejor no responden igual porque tienen un sentir diferente. Bien, entonces, si dices, ah, ¿no puedes dormir? Roll, roll. Bueno, depende, porque a lo mejor yo no puedo dormir porque tengo miedo, porque hay una cosa en concreto que me está preocupando o porque tengo que tomar una decisión y no sé qué voy a hacer y estoy aquí dubitativa. Son tres estados mentales y emocionales diferentes, por lo tanto, no se puede generalizar. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta porque las flores funcionan, pero en muchas ocasiones buscamos recetas o remedios genéricos y entonces, realmente, no estamos tomando la que necesitamos. Tampoco pasa nada si te tomas una que no te hace falta. Tampoco pasa nada. Es como si está cerca de alguien que es más o menos como tú. Pues, bueno, exacto, ni te da ni te quita. Muy bien la frase que mejor no lo hubiera podido yo sacar. Bien, lo hemos comprendido, ¿verdad? Bueno, pues, Eduard Bar descubrió o trabajó sobre las 38 flores de Bach y creó las 12 primeras que se conocen como las flores tipo. Y las flores tipo son como los signos del zodíaco, como rasgos de tu personalidad. Es decir, como que cada persona se engloba dentro de al menos una de esas 12 flores tipo. Probablemente tiene otra más. Y se considera que eso es lo que vienes a trabajarte en esta vida, de la que tienes conciencia. ¿Bien? Es decir, un defecto a corregir o una virtud a desarrollar. Todo depende de cómo lo mires. Entonces, todos tenemos una flor tipo al menos, aunque también es cierto que cuando uno se lo trabaja pues puede ir mejorando o que puede ir, digamos, cambiando algunos aspectos. ¿Bien? A mí cada vez más me gusta recomendar una flor. Al lugar de hacer una mezcla, pues este es un rasgo muy característico que tú tienes, entra en interacción con el sistema energético de la flor, mantén esa frecuencia y una flor que tiene un bote de 20 mililitros tus dos mesesitos te dura. Dos mesesitos día tras día con esa flor realmente produce un reequilibrado, vamos a decir, energético importante y te ayuda a cambiar. Mucho más que si, claro, tienes una mezcla con seis o siete, a mí cada vez me gusta más lo simple, es decir, en lugar de tanto sobrecarga, me quedo con una, trabajo con esa y ya trabajaré. Lo que pasa es que, claro, cuando empiezas a conocer las flores le ves tantas aplicaciones que las quieres todas, eso es verdad, todas te gustan y te igual me quedo, tendemos a querer las tomas todas, ¿bien? Porque queremos abarcar y además, sobre todo, si en una mezcla me las hechas todas y me lo quito a todas, pues la que no necesite no me va a hacer nada, ¿no? Pero bueno, tanto pupurri de golpe, pues la verdad es que puede ser un poco caótico y no tener el efecto que en el fondo queremos tener, ¿bien? Bueno, tenemos una flor, una de estas, me esperaba yo, espérate, porque necesito, necesito la guía, pero tenemos, como digo, las flores, ¿bien? Luego os enviaré mi manual entero que yo lo tengo en PDF para que lo tengáis, que son veintitantas hojas y lo tengáis ahí disponible. Ya digo que es un curso súper completo y que podemos trabajar mucho más sobre ello, pero bueno, hoy por lo menos que las conozcáis. Tenemos las doce flores tipo, que así es como son las primeras que Eduardo Arbán las descubrió, luego las siete ayudantes, que son flores que sirven precisamente para eso, para ayudar y que él continuó, y por último las diecinueve flores más espirituales que se podría decir que son para estados, estados en los que temporalmente me puedo encontrar, ¿bien? Y que tomando la flor lo puedo corregir o compensar, ¿bien? Entonces, de alguna u otra manera en diferentes momentos de nuestra vida es posible que pasemos por todas, vamos a decir, estas flores. Algunas nos llaman más o hacemos más acopio de ellas y otras menos, pero solemos estar, ¿bien? Bueno, yo os he dicho que hoy os quería hablar de las flores, que tuvierais una poquita de ideas, supierais lo importante o lo más esencial y sobre todo, que es lo que nos encanta, ¿cuáles me puedo tomar yo? ¿Cuáles necesito? ¿Bien? Pues, ahora sí, cógete, porfa, que ahí tienes, vamos a hacer el test, ¿eh? Tú te coges lo mismo igual, pero hay que ver que necesito la pequeña guía porque hay siete grupos y vamos a ir, vosotros vais a ir señalando si sí o si no, para ver al final qué mezcla es la que yo necesito. Tenéis que cogeros un folio cada una y tú que estás escuchando el audio, que también vas a recibir tú el manual como regalo, ¿vale? Pues ahí, tenéis folios, ahí, podéis decir, pues venga, voy a seguir escuchando el test, lo voy a conocer y voy a ir anotando si necesito o no, ¿bien? Venga, una muy buena manera de conocer las flores y sobre todo de ir chequeándolas es por los grupos. Hay siete grupos, ¿bien? Y con estos siete grupos vamos a ir uno por uno viendo. Yo os voy a explicar siempre, hay dos maneras de darte cuenta de si te pueden ayudar o no las flores y yo lo suelo decir en todas las actividades, o por necesidad o por deseo. Siempre a mis clases vienen las personas por dos motivaciones, una, necesita, u otra, desea. ¿bien? Entonces, las flores, ¿en qué te pueden ayudar? Pues es que tengo este problema o quiero esta solución. Hay gente que me dice, es que no duermo bien y otra gente dice, quiero dormir mejor. Es que hay diferentes maneras de decirlo y es bueno, digamos, parece que está diciendo lo mismo, pero hay o bien una queja o bien un necesito que me ayude a esto, una demanda específica, ¿vale? Entonces, nos vamos a centrar ahora mismo como en los miedos. ¿Bien? Pues muy bien. Poned, por favor, ahí, miedos. Y vamos con la primera, Ro, Rose. Ustedes no tenéis que averiguar el nombre, ustedes poned la 1, ¿vale? Del grupo 1, poned la 1, la 2, la 3, la 4, de todas maneras que es que lo tenéis, es que lo tenéis todos en la fotocopia. Muy brevemente, Ro, Rose es una flor tipo. La persona Ro, Rose es típicamente muy asustona. Todo le afecta a mucho, siempre anda como con un miedo en el cuerpo, muy nerviosa, muy inquieta, las noches lo pasa muy mal, tiene pesadillas. La personalidad es asustadiza. Muy sensible a todas las cosas del ambiente que le rodea, muchos cambios, cualquier cambio de tiempo, cualquier cambio de lugar. Entonces, es una persona muy asustadiza. Bien, como flor tipo, y anotando por si os identificáis concretamente con esa flor, porque como digo, hay 12. Ahora, como estado mental, emocional, en el que nos podemos ver, pues es especialmente para pesadillas. Si estoy muy inquieta, duermo muy mal, estoy muy nerviosa, ando con muchos miedos, muchos miedos y no descanso bien o siempre estoy como con angustia, ¿no? Como con un desazón. Bien, que me la veo, la tacho, que no la veo, la dejo ir. Hay 7, como máximo que te puedes tomar en una mezcla, recomendado, no más de 7. Si son unas poquitas menos, mejor. Así que ya te digo que hay 39 y no haces... Nada, no la pongas. Bien, seguimos. Mimulus, también es una flor tipo. Normalmente Mimulus es una persona más que temerosa, es tímida, es muy introvertida, ¿vale? Con un gran mundo interior, pero muy tímida. Entonces le cuesta mucho hablar, le cuesta, digamos, expresarse, le cuesta... No porque no tenga habilidades, sino porque es muy reservada y muy tímida. Bien. Y como estado, tengo miedo a algo concreto. Es que hay algo concreto que es lo que a mí me tiene asustado o asustada. Entonces, cuando sé que tengo miedo y sé a qué, Mimulus es la flor que puedo tomar y me va a ayudar a superar ese temor. Bien. Seguimos. Eso quiere decir si tú tienes miedo por cualquier problema que tengas... Algo concreto que puedes identificar y nombrar. ¿Y qué tengo que poner? Pues señálala, señálala para luego añadirte la... Sí, o al... Eso es, para luego añadirte la mezcla. Cherry plum. Cherry plum. Este es el descontrol. Tengo miedo a perder el control, tengo miedo a caerme, tengo miedo a que las cosas se me escapen, tengo miedo a que me pase algo. Por eso esta flor está dentro del remedio rescate, ¿vale? Esta es muy típica para las situaciones de angustia, incluso este miedo a soltar y aflojar porque todo lo tengo que tener controlado. Bien. Entonces Cherry plum tiene mucho encanto. Aspen. Es como esa sensación de hoy tengo una preocupación y no sé por qué. Parece que tengo un pellizco y no, como si algo fuera a pasar. Es como que tengo un temor pero no sé a qué. Es un estado emocional en el que a veces nos podemos ver. Bien. A veces, puntualmente. Y Rexenut, que es castaño rojo, esta tiene mucho, mucho encanto. Yo creo que todas tienen, la verdad. Pero esta es la flor de la mamá. La mamá apoyolo. ¿Vale? O mamá gallina, ¿no? Que tiene todos sus ponuelos. Es la flor de la persona que es muy catastrófica, que se preocupa mucho por los demás, que se pone en el peor de los extremos, que le cuesta sortar, le cuesta dejar a sus seres queridos ser. Se preocupa y es demasiado sobreprotestora. ¿Vale? También le puede pasar a un hombre. Pero a mí me gusta también muchas de esas flores identificarlas con personajes porque luego a la hora de aprendértelas las recuerdas mejor. Entonces, aquella persona que se preocupa de manera excesiva por los demás, que también necesita sortar lazos, pues es una flor que le puede ayudar. ¿Bien? Aquí está, rexeno. Vale. Castaño rojo. Castaño rojo. ¿Bien? Vámonos al segundo grupo. Venga. El segundo grupo es el de los que sienten incertidumbre, duda, algo que genera mucho sufrimiento. Y tenemos aquí tres flores tipo. La primera es cerato. Cerato es como personalidad la persona que continuamente duda. Siempre pregunta a los demás, le falta criterio propio para comprar hasta cualquier cosa, le pide consejo a los demás y parece que siempre necesita que la acompañen. Anda con una continua duda, no sé, no sé qué, no sé, no sé, o sea, una falta de confianza, una falta de seguridad, una falta de criterio propio. Eso como personalidad tipo. ¿Bien? Y tomando nota. Y luego también puede ser un estado en el que me encuentro. Puede que esté viviendo un momento personal donde tengo dudas, tengo dudas, no me atrevo a dar un paso, desconfío de mi propio criterio, pregunto demasiado en exceso a los demás, puede ser algo circunstancial durante una racha, ¿vale? Pero también, como yo digo, es muy típico de ese tipo de personalidad, cerato. ¿Bien? Seguimos. Esclerantus. Hay algunas que se traducen al castellano y otras que se quedan como están en inglés y esta es una de ellas. Esclerantus, como personalidad, es una persona típico bipolar, muy cambiante. Hoy te dice una cosa, mañana te dice otra. Ahora está en A, mañana dice B. Ahora esto y a los cinco minutos cambio de opinión. Muy cambiante, ¿vale? Yo sé que hoy día todo el mundo parece bipolar. Esa es una expresión muy habitual. Hace diez años no se utilizaba el bipolar. Ahora ya estamos muy acostumbrados. Pero es que hay personas muy cíclicas, ¿vale? Que son muy cambiantes. ¿Bien? Entonces, esta flor como personalidad y la tenemos. Me encanta cuando hablo y algunas se ríen. Pero bueno, seguro que quien está escuchando el audio también está ahí atentamente anotando y guardando apuntes. Como estado, como estado, nos puede ayudar mucho en enfermedades recurrentes. Por ejemplo, tiendes a recurrir a una cistitis o tiendes a recurrir a otro estado. Digo cistitis porque suelen hacer muy o de pronto vuelves otra vez a recaer en un problema de garganta. Es decir, las enfermedades recurrentes que parece que ya te recupera y vuelves a ella. ¿Bien? A cuando tienes mucho desequilibrio, por ejemplo, con la regla que está muy en vaivén. A cuando tienes que tomar una decisión pero estás entre dos y no te terminas de aclarar. Cuando estás entre dos amores que a veces también pasas. ¿Vale? Entonces, bueno, estados dubitativos que estás ahí que no sabes bien que a mí esclerantus te puede ayudar. ¿Vale? Y yo digo como en muchas situaciones así más de carácter físico las flores ayudan y esclerantum es muy habitual. ¿Y genciana? Hace poco hablábamos de las flores y yo dije que yo me reconozco como genciana. Y mucha gente decía ¿Eh? Me reconozco aunque a simple vista no lo parezca. La personalidad genciana es aquella que cuando algo no le sale a la primera se desanima. Luego a lo mejor remonta. ¿Vale? Remonta. Pero de entrada se viene abajo. Cuando algo no le sale como ella quiere de la manera que quiere de la forma que había imaginado se le cruzan los cables. Y a lo mejor dice pues lo dejo pues no lo hago más se le cruza. Luego se sienta porque las gencianas no es que deje todo a medio hacer. También es verdad que uno puede trabajar la constancia y la tenacidad pero yo tengo mi tendencia a desanimarme. ¿Ves? No es depresión es desánimo. Te desanimas. Pierdes la ilusión si algo no sale a la primera como tú imaginas. ¿Bien? Esa es la personalidad. La que de repente se viene abajo. A la tenía tenía mucha ilusión ¡Bum! Se hunde. Luego remonta el vuelo. Pero de su primera caída no hay quien se la quite. Entonces yo reconozco esa tendencia en mí cada vez menos pero la reconozco. Hay veces que de vez en cuando digo me necesito tomar otra vez genciana me viene bien y es para eso para saber remontar. También es verdad que podemos vivir circunstancialmente momentos genciana. ¿Por qué? Porque te has preparado te has presentado un examen y no has aprobado y necesitas energía o impulso para un segundo intento. Estás empezando algo y estás ahí y necesitas un empujoncito. Entonces andas un poco desanimada. Casi ahí no estás tirando la toalla pero te lo estás pensando. Entonces genciana te da un empujón. ¿Bien? Ya digo desánimo no depresión desánimo. ¿Bien? Y continuamos GORS Aulaga esta se traduce así en castellano Aulaga es una flor muy bonita si la vemos en el campo es un amarillo muy bonito bueno pues GORS es para la persona que está totalmente cerrada cerrada yo vengo aquí porque me han traído pero vamos que lo mío no tiene remedio yo soy así de toda la vida y ahora no voy a cambiar o sea ya a esta altura es para estados donde tienen la mente muy cerrada y no estás para nada predispuesta entonces claro es muy difícil que una persona cambie si está totalmente cerrada y lo más difícil que decía Eduard es que él había ideado este método para autocuración pero una de las grandes dificultades es que nos cuesta muchísimo ver nuestros propios defectos y este es difícil reconocérselo porque uno está totalmente convencido de que yo soy así pero es que yo siempre he tenido este problema pero es que yo desde que nací pero es que esto me viene de familia es que mi madre ni padre no sé qué eran así es que yo también entonces abrir la mente cuesta pero GORS lo que te ayuda es como vamos a preparar el terreno y vamos a limpiarlo un poco y abrir las puertas porque si no cómo vamos a trabajar con una persona si está totalmente cerrada a ello bien y bueno para muchos estados mentales que estamos cerrados que no vemos más Aulaga nos abre o nos ayuda a abrir bien seguimos Orbean o Jarazo bueno pues esta flor es como digo la de los lunes por la mañana hay todo lo que tengo que hacer y tengo que empezar y que parece una montaña o la de todo lo que tengo que estudiar le he dejado por el último momento este te da ánimo y empujón para ponerte entonces que me tiro y yo no dejo de ver la plancha pero no sé cuándo y yo veo esto y sé que lo tengo que hacer pero no me pongo y estoy dándole vuelta entonces esto te ayuda a meterle mano a las cosas te da el empuje para que te mueva así que la verdad es que es una flor que ayuda mogollón para cuando uno se ve muy saturada de muchas cosas y necesita el arrojo el empuje para ponerse en movimiento bien y will oat es una flor muy linda linda para mi gusto yo diría que mira que todas tienen su encanto pero de las 38 que hay para mi gusto es una de las más 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 bonitas y me encantaría hablar mucho más de todas ellas pero tenemos una hora para 38 es una flor es la flor de la vocación está dentro de la incertidumbre porque es que hay muchas personas que no tienen clara su vocación ni su propósito ni a qué se quieren a dedicar entonces es una flor que te alinea contigo me da igual si dices con tu camino con tu propósito de vida con tu alma con tu ser interior o con como tú lo quieras llamar pero te ayuda a conectar con tus dones con tus talentos con tus capacidades te ayuda a tener más seguridad y certeza de para qué existes es como que te alinea y es una flor muy linda yo he visto muchas personas enderezar su rumbo cuando han empezado a tomarse la flor lo ideal es que si uno anda muy 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 perdido que se enfoque solo en tomársela y que se la tome entera sus dos o tres meses es lo ideal ¿vale? para encauzarse adecuadamente ¿bien? bueno pues ya vais señalando luego ya valoraremos a ver que más de siete si ya lo sé si ya sé que uno quiere tomárselas todas o casi todas nos vamos al tercer grupo los que no tienen interés por el presente están desconectados de la hora ¿vale? el clematis o clematide como personalidad es la persona que está muy poco pero que muy poco ni en el presente ni en el pasado está en babia en babia la verdad es que un artista tiene que ser muy clematide tiene que ser muy creativo y tiene que estar en su mundo de ensoñación pero claro la persona clematide como tal en su extremo siempre hemos visto a lo mejor los artistas son un poco bohemios se olvidan de comer se olvidan de ducharse se olvidan de la hora entonces es que te desconectan mucho de la realidad entonces una persona muy en su mundo de ensoñación que tiene grandes ideas pero que luego no aterriza luego no las plasma luego no las materializa ha venido a concretar ha venido a todo eso que tienen sus ensoñaciones a transformarlas y a materializarlas en la vida de aquí y de ahora ¿bien? eso como personalidad como estado pues podemos tener estado de estar en babia a lo mejor cuando estamos muy enamorados o muy preocupados por algo o muy triste muy desanimado sin ilusión muy desconectado de la vida porque nos resulta insulsa también en estados digamos o enfermedades como el Alzheimer es una de ellas las demencias en general que la persona se va de la hora también partes del cuerpo que están como anestesiadas o dormidas o paralizadas pues se aplican externamente clematides entonces tiene muchas aplicaciones a un nivel físico esta flor ¿vale? joneizucle o madre selva es la flor típica de la nostalgia ay aquellos tiempos que los niños eran chiquitos ay te acuerdas cuando íbamos a yo no sé dónde ay cuando estábamos aquí cuando íbamos y no sé qué ay entonces como estamos en el pasado no vivimos el presente no apreciamos lo que tenemos hoy porque estamos con la nostalgia del ayer esta flor nos ayuda ¿vale? a saborear más el presente Will Rose esta también te da ilusión porque está muy desanimada muy triste muy apática todo lo que está en estado hipo Will Rose lo sube entonces te da gana ilusión entusiasmo venga para que te muevas para que hagas para que encuentres chispa en la vida aterricen más aquí y te muevan más aquí donde tú estás ahora ¿bien? olivo también una flor muy buena te da energía tanto física como mental y ojo porque mucha gente me dice yo soy alérgica al olivo el olivo esto es la esencia del olivo no es la flor del polen al que tú puedes ser alérgica luego no tiene ningún tipo de contraindicación porque esto es a nivel energético además la dosis es tan pequeña que no te da o sea tú vas caminando por la calle y puede haber mucho más polen que lo que tú te tomes de las flores de bar ¿bien? así que respondida a la pregunta que siempre me la suelen hacer nada olivo es para estado habitualmente en cambios de temporada cuando cambiamos la luz cuando viene el otoño cuando sobre todo en la primavera que uno está más cansado en la típica astenia primaveral olivo te da mucha energía tanto física como mental también por las tardes que necesito un empujón para todo lo que me queda olivo ¿bien? seguimos castaño blanco la flor típica de rumiar 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 es que estoy acostada y estoy dándole vuelta a la cabeza estoy aquí y estoy que el disco rayado que no para entonces esta flor es muy buena porque baja un poquito el ritmo como que baja venga vamos a centrarnos aquí vamos a dejar los discos rayados y las todas las vueltas que estamos dando a la cabeza y vamos a centrarnos más aquí ¿bien? hombre es que la práctica de yoga se nota que aterrizamos más trabajamos mucho la relajación la meditación pues no aunque como digo a veces podemos tener dificultades para dormir porque estamos rumiando muchas cosas pero si no es tu caso pues no ¿bien? mustard mostaza esta si es la flor de la depresión por excelencia ¿bien? igual que con otras flores o con otros remedios de la fitoterapia la aromaterapia hay específicos para la depresión en las flores de bat mostaza tengo un nubarrón encima lloro, lloro, lloro estoy súper triste y estoy apática total o sea esto es esto genciana era que estoy desanimada pero esto es que estoy triste y deprimida o deprimido de verdad ¿bien? así que esta flor pues nada si es una etapa de estar muy en ese estado pues mi bote entero que no en una mezcla junto con otras flores me ayuda a seguir adelante y remontar el vuelo ¿bien? y la última que nos pongo este brote de castaño de india esta es una ayudante extraordinaria que es como que te ayuda a no tropezar en la misma piedra es una de las flores que más se pone en las primeras mezclas ¿por qué? porque te ayuda a aprender para no repetir otra vez entonces es muy genérica y se suele siempre dar de manera casi que muy categórica ¿bien? especialmente en aquella persona que además de viva voz dice es que siempre tropiezo con la misma piedra es que siempre me vuelve a pasar lo mismo es que otra vez parece que no he aprendido por razón de más para que se busque esta flor si sientes que repites patrón y que tropiezas otra vez y que sea lo que sea en algún aspecto de ti algo que tú no terminas de mejorar y que repites pues esta flor te puede ayudar muchísimo ¿bien? vamos allá con el cuarto grupo los que se sienten solos aunque no siempre lo puedan identificar como tal water violet es una flor tipo significa que es un tipo de personalidad nos acordamos que hay doce ¿verdad? water violet es una persona súper inteligente capaz con mucho mundo interior pero puede resultar muy pedante soberbia distante ¿vale? porque es una persona que peca de autosuficiencia en el fondo tiene una gran dificultad para relacionarse con los demás aunque puede ser sociable en un momento determinado si lo quiere pero water violet es una persona que vive muy en su mundo no es que esté en sus ensoñaciones es que se reserva mucho de relacionarse con los demás que tienen esos conflictos de abrirse esa vulnerabilidad entonces puede resultar de entrada una persona pues eso muy soberbia ¿vale? y bueno hay veces que no nos damos cuenta pero somos water violet cuando yo lo quiero hacer todo yo lo sé hacer todo no quiero pedir ayuda no quiero molestar a nadie no quiero o sea yo me lo guiso yo me lo como todo entonces no me dejo ayudar ni tampoco me abro a relacionarme con los demás pues hay veces que nos cuesta ver pero water violet pues tiene ahí estados también hay veces que te puede pasar algo tienes un desamor y te encierras o has sufrido un abandono o un despido algo y te te vuelves mucha persona mucho más reservada más distante más fría ese estado de water violet esta flor te puede ayudar para abrirte mucho reconocerlo sí, sí, sí esa es una de las dificultades de este método que reconocerlo alguna hombre las bonitas nos encantan pero a estas más nos cuesta más reconocerlo bueno pero también es un camino de autoconocimiento bien seguimos impatiens yo antes también pecaba mucho de esto quizás todavía tengo mis ramarazos pero será la edad o serán las flores de bar impatiens es la persona que melón y caja en mano que no espero que lo di lo quiero y lo quiero ya mira yo prefiero hacerlo yo antes que esperarte a ti ¿vale? como personalidad impaciente todo rápido todo hecho y con una gran dificultad para adaptarse al ritmo de los demás o para moverse con los demás o para trabajar en grupo entonces claro yo llevo toda mi vida siendo autónoma y trabajando yo sola pues había impatiens yo lo hago todo y yo lo hago a mi ritmo no me adapto a nadie bien evidentemente evidentemente impatiens corre y no saborea el camino así que yo creo que con el tiempo he aprendido a hacer más tortugas y a disfrutar y a saborear más precisamente porque cuando va más lento ves más el camino que te rodea ¿no? si no es verdad que pierdes muchos detalles podemos tener temporadas impatiens de ser más impacientes de estar esperando algo y quieres que llegue ya de tener momentos ahí que parece que las cosas están atascadas y que nosotros estamos que nos comen los demonios así que impatiens nos ayuda a echar un poquito el freno bien y es curioso porque está metido dentro de la soledad porque el impatiens por su manera de ser y su ritmo es difícil que se relacione bien con los demás porque como prefiere hacerlo solo antes que esperar al grupo pues es muy autónomo entonces bueno le ayuda también a adaptarse un poquito más al ritmo de los otros y Heather Heather también tiene mandanga ahí no habéis visto le cuentas a alguien que te pasa ¡uh! ponla a camin o va a decirle pues si no te contara o si te sientas y vas a la consulta del médico y cualquier persona que no conoce de nada te cuenta tu vida o esperándolo tu ¡uh! Dios mío pero es que un poquito más y le cuenta hasta la talla de sujetador pues la persona Heather necesita público para que le escuche desde luego no escucha por eso está sola porque no escucha a nadie porque lo que necesita es que alguien le escuche y entonces habla, habla y habla y habla y habla y habla y habla de sí misma y de sus historias y de sus problemas y de sus quejas y de sus cosas o sea se mira en exceso los ombligos también puede ser una persona hipocondríaca todo me pasa a mí todo creo que lo tengo yo siempre ando leo esto uy pues yo creo que eso es lo que me pasa a mí leo no sé qué excesivamente volcada en sí misma mirando demasiado el ombligo es que es la expresión que todos podemos comprender fácilmente ¿vale? no es una personalidad tipo pero hay rasgos que son muy estables en las personas y este es uno de ellos si claro puede que un grupo concretamente no nos atraiga o no nos llame y otros sí que cogemos más de una cosa que de otra también es verdad que con el tiempo las personas cambiamos y nos trabajamos cosas entonces bueno hay cosas que se pueden utilizar más o menos ¿bien? bien los pues cinco los hipersensibles atención con agrimoniales agrimoniales es una flor tipo y esta ¿cómo se dice? te engaña te engaña porque la personalidad agrimoniales es la super happy la que está estupenda la que todo le va bien la que es muy fuerte la que es muy feliz la que derrocha energía alegría parece que todo le va bien pero es una máscara luego tiende a la válvula de escape por algún lado tiende a tener dificultades y el tormento de alguna manera hay que liberarlo y las adicciones son su talón de Aquiles como personalidad tipo ¿vale? yo cuando alguien me dice siempre happy digo cuidado siempre happy si no soy capaz de reconocer mis tormentos si no los expreso los voy a necesitar sacar de alguna manera y normalmente es que me engancho a algo me engancho a comer a beber a jugar a lo que sea me engancho a algo porque necesito liberar todo el tormento que tengo dentro entonces la personalidad happy ya sabes que es agrimonial la que tiene una máscara ¿bien? ahora estados pues sí podemos tener estados donde hay algo que yo tengo por dentro y no lo suelto de hecho gente que pierde la voz y se ha quedado fónica pues eso es porque se ha callado algo que lo tiene aquí empieza a tomarte agrimonial y ya la vomita todo con agrimonial soy prudente si no conozco a una persona si no conozco a una persona con agrimonial soy muy prudente ¿por qué? porque agrimonial es como si te tomaras el suelo de la verdad para que nos entendamos entonces agrimonial te hace vomitar lo que te estás callando o lo que tú estás tapando con tu máscara entonces claro se puede venir mucho y si no ves a esa persona no la tienes en contacto pues se puede ver desbordada con una situación que ahora como le meto mano ¿bien? entonces bueno es una flor con cuidado de hecho Ricardo Orozco lamenta pues precisamente una persona que se suicidó y un poco con esta flor ¿no? el hecho de que empiezas a sacar cosas que están ahí muy guardadas y muy escondidas y ahora te ves como manejo esto ¿no? entonces bueno agrimonial tiene su respeto ¿eh? es un respeto y un uso prudente de ella pero es muy buena ¿eh? es muy buena y ahora que en lugar de tirarte un año dando huertas en consulta tomate agrimonial que verás cómo te sale todo para afuera y te haces consciente de todo lo que tienes dentro y quizás hasta tú mismo o tú misma desconoces Centaura esta es la cenicienta la sumisa la dócil la servil la que está atrapada callada baja autoestima demasiado servicial la última en la escala la última muy sometida a veces esa es la personalidad ¿eh? y es muy típico de la mujer por eso es cenicienta también hay hombres pero es muy típico el personaje de la mujer a veces somos centauras en el sentido de que estamos metidos en una cárcel mental tenemos una idea y necesitamos romper cadenas necesitamos romper creencias limitantes que nos están impidiendo entonces Centaura te ayuda a romper todo lo que tú necesites salir dime yo he tomado Centaura me la ha mandado un iridiólogo porque tengo muchos problemas de hígado ah interesante ¿y qué tal? me prevenía él me dijo que tenía muchos dolores de cabeza me miró con el ojo y entonces me quedó no vuelvo a tener la gloria de cabeza nunca más que bien que bien la flor de Centaura es verdad que rompe cadenas es como que libera Centaura libera es como que deja de estar aprisionado sumiso atrapado entonces es una flor con mucho encanto era iridiólogo sí sí muy bien genial genial me encanta esa aportación que ya vemos que se aplica es verdad que las flores de Bach se pueden utilizar como colutorio si te lo echas en el líquido este para los ojos el suero suero fisiológico echas una gotita y te las aplicas hay aplicaciones también ¿eh? ¿por dónde íbamos? ah Walnut Nogal es un ayudante muy buena para estados de cambio necesito cambiar estamos cambiando de tiempo estoy cambiando a otro trabajo estoy en un momento de entrando por ejemplo la menopausia o entrando la pubertad o me acabo de casar o me acabo de separar o a mí le están saliendo los dientes todo lo que sea una adaptación a un nuevo estado a un cambio ¿bien? y hay personas que especialmente les cuesta adaptarse a los cambios pues Walnut es una buena ayudante para tenerla contigo en esas situaciones y te facilita el camino ¿vale? o la adaptación y Holly Holly es para la persona que está cabreada enfada pero hasta hasta con ideas paranoicas no hay momentos en los que te ves estoy con la mente retorcida con ideas mira que me pongo a pensar mal pensar mal de los demás Holly es para eso de estar cabreado de estar con rabia de estar con enfado de estar con la mente retorcida esto es que te da más alegría te quita un poco ese cabreo y te da un poquito más de alegría como es un buen ayudante para las pataletas de los niños y los no tan niños ¿bien? vale seguimos que nos quedan dos grupos los que están desesperados y abatidos LARG o ALERFE es la flor pues para la impotencia literal impotencia física por ejemplo en el hombre si tiene dificultades de erección sentimientos de baja autoestima de no puedo no soy capaz no me veo me duele todo el cuerpo partes del cuerpo que están doloridas y necesitan reponerse aumentar precisamente el yo puedo yo soy capaz y yo lo hago realidad entonces LARG la verdad es que es una flor muy buena especialmente para la autoestima y el coraje ¿bien? pino pino yo creo que todo el mundo necesitaríamos unos baños de pino pero vamos casi que cuando nos bautizamos ala échale pino al agua sagrada ¿no? al agua bendecida porque pino es la culpa y tenemos tanto lastre con el pecado original que si nos diéramos todos unos bañitos de pino nos vendría muy bien pino es todo lo que tiene que ver con yo soy culpable o hasta Dios de lo que yo he hecho o creo haber hecho y hasta de lo que hacen los demás alguien se ha equivocado o alguien yo he tenido la culpa porque yo no le he ayudado alguien yo he tenido la culpa porque yo no he estado ahí cuando tendría que haber estado o yo mira todo lo que he hecho ¿no? entonces me fustigo y me ha culpa y pino se te utiliza en todas las enfermedades de carácter autoinmune donde yo me agredo a mí misma el cáncer hay una digamos las células malas se comen a la buena ¿no? todo lo que sea una degeneración bajada del sistema inmunológico autoagresión donde hay autoagresión porque me estoy flagelando pino y es que de verdad yo creo que es que todo el mundo nos viene bien tomar pino en algún momento de nuestra vida y baños si te puedes echar baños pues ahora te das un bañito y echas uno en chorreón la aplicación externa sobre todo cuando hay una enfermedad física en el cuerpo es también muy recomendable ¿vale? con crema te echa una gorita y te untan la crema hidratante y la llevas contigo seguimos olmo la flor del estrés estoy desbordada no doy abasto no puedo estoy estresada y estoy estresada porque se me escapa no llego no alcanzo para todo lo que quiero hacer o todo lo que tengo que hacer olmo la flor del estrés castaño dulce otra flor como digo linda para aquellas personas que están ahí al final del túnel o que llevan mucho tiempo viviendo una situación que ya están ahí casi que para tirar la toalla que necesitan un rayito de luz que necesitan un empujón enfermedades muy largas situaciones ya muy largas de gente que esté viviendo una enfermedad cuidadores cuidando de otras personas situaciones largas ¿eh? donde uno ya está perdiendo la fuerza castaño dulce es muy linda porque te ayuda a continuar ¿vale? te da fuerza para seguir ¿bien? estrella de Belén la flor que te ayuda a curar a curar curar el pasado cerrar las heridas cicatrizar traumas tanto mentales como un shock que has tenido golpes fracturas cicatrices te la untan la crema traumas emocionales situaciones que has vivido pérdida de seres queridos situaciones impactantes que todavía hablas de ellas y te emociona estrella de Belén sana cura cicatriza ¿bien? es muy linda y tiene muchas aplicaciones tanto mentales como físicas Willow otra flor que nos cuesta trabajo reconocer el resentimiento estoy enfadada con la vida estoy enfadada con fulanito con menganito la vida es injusta yo no me merezco esto ¿y por qué esto a mí? y ahí puedo entrar en esta ¿y para qué me voy a molestar? ¿qué más va? ¿y para qué lo voy a hacer? entonces tengo una mezcla ahí de me da igual esto que en el fondo no me da igual pero como estoy enfadada y estoy cabreada y estoy frustrada pues paso y tiro entonces el típico pasota que parece que todo le resbala y también la situación de estar resentido resentida contra algo o contra alguien albergar rencor resentimiento esto es muy chungo y darse cuenta de ello y reconocerlo también pero tomarse la flor te ayuda a liberarlo y a sanar esto y a dejarlo ir muchas personas tienen necesitan Willow cuando tienen las manos engarrotadas parte del cuerpo artrosis rigidez entonces Willow te ayuda a aflojar ¿vale? y nos quedan dos la flor del autónomo siempre tiene algo que hacer ¿cómo va a descansar? ¿cómo se va a ir de vacaciones? ¿cómo va a parar? si siempre tiene que trabajar llámalo del autónomo del ama de casa que tampoco puede sentar porque siempre en una casa hay algo que hacer pues el que le cuesta trabajo parar el que le cuesta trabajo descansar disfrutar porque siempre hay cosas que hacer ya sea en su trabajo en su casa o siempre está inventando 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 entonces está muy bien moverse pero ser incapaz de descansar es un problema ¿bien? y manzano silvestre crab apple este es el antiséptico de las flores de bat para las cremas para los colutorios para todo y está muy buena para adelgazar todo lo que sea que haya que limpiar todo lo que sientes que hay suciedad alguien se puede sentir sucio alguien tiene se puede poner a dieta y se limpia o alguien puede sentir que tiene pensamientos que no quiere tener y necesita limpiarse donde haya que limpiar manzano silvestre ¿bien? te lo toma o de manera externa y nos vamos por el último grupo madre mía esto es un mega récord mega récord no me acuerdo cuando yo empecé a conocer las flores de bat hace tantísimos años que iba yo con mi guión y no me las sabía pero ya ya como dice ya las dominas y te parecen 38 no te parecen tantas pero son muchas y hay que conocerlas a fondo bien pues los que sufren por los demás y aquí tenemos chicory o achicoria esta tiene mandanga si antes hablábamos de la madre polluelo o la madre gallina esta es la madre gallina pero esta esta es peotovía porque la otra es que se preocupa puede ser sobreprotectora pero esta utiliza el chantaje emocional con todo lo que yo he hecho por ti y así me lo pagas hay que ver a tantos que he cuidado y ahora quien me cuida a mí y a donde vas ahí con lo bien que estás aquí con nosotros y porque te vas y hay que ver que no vienen a verme esas típicas situaciones ¿no? hay personalidades chicorias muy difíciles de hecho Ricardo Orozco dice que son los clientes más puñeteros y que nunca ha logrado que alguien con una personalidad chicorias realmente sí porque guardan guardan entonces lo que quieren es guardar y retener a la gente a su alrededor entonces es una imagen muy típica de la madre mayor o la abuela también lo hay hombres pero seguimos viendo muy identificados a una mujer ¿verdad? sí el cómo lo expresamos en el cuerpo pues tú el que tiene estreñimiento porque guarda el que tiene colesterol guarda el que tiene piedra guarda todo lo que es guardar 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 es que retengo estoy reteniendo y mi cuerpo lo está expresando chicorias te ayudan a soltar a también los kilos de más ya sabes si te quieres poner a dieta a chicorias y manzano silvestre no te pueden faltar porque son los que te ayudan a soltar y a limpiarte ¿vale? bueno pues vamos con Berbain que en mis comienzos yo también me identificaba mucho con Berbain pero yo creo que ya decirme si me equivoco creo que ya también lo he soltado Berbain es aquella persona que cree tanto en algo en algo en algo que a todos lados donde va habla de ello y habla tanto que habla sin que le pregunten y habla sin que le hayan dicho dime y además hablan como si esa verdad suya fuera la mejor y la única que quiera no tiene mala intención pero se vuelve fanática porque se vuelve monotema y quiere imponer su verdad a los demás podríamos decir que Berbain es el predicador o el político podríamos decirlo el que cree en su verdad y el que se la quiere imponer llega a imponérsela a los demás cuando está en alto todo lo que esté en alto el colesterol alto la tensión alta el tiroides alto Berbain te lo baja bien seguimos Bain Bain es el padre despota y autoritario porque lo digo yo y punto esto se hace así el jefe hijo de su madre por decirlo así el que manda el que es autoritario el que hasta me estoy acuerdando de un libro que se llama el niño dictador o sea el niño egocéntrico que porque esto caprichoso esos estados en los que a veces uno se puede ver o estar o esas tendencias de algunos que van apuntando maneras desde pequeños que cuesta trabajo reconocer pero Bain te ayuda a enderezar un poquillo la cosa y a suavizar y a ser más democrático ¿vale? menos dictatorial bitch o haya bien esta es la flor de las alergias aquella persona que tenga asma que tenga alergia que tenga intolerancia alimentaria todo lo que sea un rechazo esta es la flor que necesita y es para los intolerantes los que no toleran algo a alguien los que no pueden estar en determinado sitio no pueden estar con esta gente no puedo estar en este sitio personas muy intolerantes entonces que claro esto nos cuesta verlo ojo que esto me pasa también bueno que yo tenga asma o que yo tenga una alergia que sea intolerante no pero tu cuerpo está expresando que no tolera algo lo está rechazando entonces a lo mejor no es que seas una persona intolerante que no te puedas relacionar con otras personas pero tu cuerpo expresa un rechazo una intolerancia y esta flor te puede ayudar bien y la última rock water esta es para la persona muy rígida y muy perfeccionista esta es la persona que todo lo quiere hacer perfecto perfecto que se exige demasiado a lo mejor un niño saca un nuevo y dice pues es que no estaba bien es que tendría que haber sacado más la persona que que necesita digamos ser perfecta que es demasiado exigente sobre todo con ella misma también con los demás pero sobre todo con ella misma no se da cancha demasiado rígida bien entonces rock water te ayuda a ser un poquito más flexible más amable más compasiva contigo y con los demás ¿sí? ya pues ya hemos hecho un mega repaso rápido de todas las flores como digo os envío el manual completo en pdf tanto a vosotras que habéis venido hoy a clase como a quien está escuchando el audio que voy a hacerlo también como regalo para mi lista de difusión y si tenéis alguna duda más concreta o lo que sea me podéis preguntar ahora vosotras por estar aquí en las clases os lleváis cada uno una mezcla y veremos es importante ver si te han salido más de siete valora por prioridad y busca al menos una flor tipo con la que realmente te veas identificado o identificada también te digo que yo cada día más como te he comentado antes trabajo con flores solas si trabajas con flores solas te viene muy bien que te dediques a una y ya tendrás tiempo de hacer algo más pero bueno con este audio y con esta información puedes volver a chequear contigo en cualquier momento o puedes ir preguntándole a otra persona me tienes a mí una horita corta como quien dice de un test y vas viendo si me identifico o no de todas maneras con el manual que también tienes todas y cada una de las flores descritas podrás ver de más ya digo que de las flores podemos trabajar muchísimo y hacer un montón y trabajar pero bueno en esta clase de hoy habéis conocido la terapia floral de Bach porque hay otras flores también yo os he hablado de la de Bach que es la que yo conozco y con la que trabajo y bueno pues ya tenéis como digo una herramienta más a vuestra disposición para muchos estados tanto mentales como emocionales como físicos me encanta terminar con una famosa frase de Edward Bach que a mí me inspira él decía no permitan nunca que nadie pierda la esperanza de que pueda mejorar entonces para mí ese mensaje es súper inspirador y es bonito las flores de Bach te pueden ayudar y nunca pierdas la esperanza de que sea lo que sea lo que te sucede puedes mejorar él hizo con todo su empeño este trabajo cuando lo concluyó murió había cumplido su cometido y murió bastante joven murió creo que fueron con 53 o 54 años cumplió su función trabajó como yo digo a destajo y cuando dejó su trabajo hecho en paz se fue entonces de verdad que dejó un legado muy bonito hay otras muchas flores pero a mí ese mensaje me gusta que siempre podemos mejorar sea cual sea nuestra situación y las flores de Bach son una herramienta más no es la única pero una herramienta más que nos puede ayudar deseo que os haya encantado gracias 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 y hasta la próxima clase gracias 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 gracias